Sí, bueno, buenas tardes otra vez a todos. Repitiendo, aquí filmando Miguel, mi hermano querido, músico, técnico de sonido, cameraman. Para servirles, mi nombre es Pablo Rudich, soy guía oficial de Viena y de toda Austria. Un saludo cariñoso para todos aquellos clientes que han estado conmigo en Viena en los últimos años de viajes de tarnautas. Para todos los que están escuchando en Argentina, Uruguay, Perú, Chile, España. Y ya comenzamos con nuestra visita y que va a durar aproximadamente una horita. Mira, justamente ahora tenemos un barquito que hace paseos por el Danubio. Y justamente aquí les voy a mostrar el legendario Danubio Azul. Aquí vemos el agua del Danubio Azul. ¿Qué maravilloso color azul del Danubio? Bueno, azul, digamos, a medianoche. A medianoche, después de un par de copas de vinos. ¿Cómo hay gente que se sienta aquí muy enamorados por la noche a tomarse su copita de vino o de champán? Y entonces si combinan eso, unas buenas copias, la noche y el romanticismo, ahí sí que lo pueden ver el Danubio maravillosamente azul. Yo generalmente lo veo azul, hoy no estoy muy enamorado, hoy no lo veo tan azul. Pero de todas formas, miren, este es el Danubio. No parece, ¿verdad? Es uno de los Danubios, para que ustedes sepan, en Viena tenemos cuatro Danubios. Antiguamente, legendariamente, habló hace unos 2.000 años atrás, cuando estaban aquí, por ejemplo, los romanos, esto era la parte principal del Danubio. Pero el Danubio era un río muy complicado, con varios brazos diferentes, que se fue moviendo, se fue moviendo. Imagínense cuatro o cinco brazos diferentes, con islotes en el medio, con pantanales, con meandros. Y naturalmente, todo esto causaba siempre problemas de inundaciones. En el paso de los siglos, se intentaron hacer varias canonizaciones, hace que al final la gran canonización se hizo en los años 70 del siglo XIX, ya en los últimos años de la monarquía del imperio austrohúngaro, cuando aquí gobernaba el emperador Francisco José. Y el cauce principal del Danubio, ya no pasó el día por el centro histórico de Viena, sino que está un poquito más apartado, a unos 3 kilómetros hacia el este. Lo que vemos aquí, es lo que se llama el Canal del Danubio. En alemán, se dice casi igual, Danubio-Canal. Donau, Canal, Donau, es Danubio en alemán. Y hasta 1945, la Segunda Guerra Mundial, había aquí un pequeño puertito, donde traían productos, por ejemplo, agrícolas, y había aquí una presa con puertas. Y quien hizo el trabajo de los muros y de las veredas a lo largo de este Canal del Danubio, fue un gran, gran arquitecto, el arquitecto más famoso de Viena, sobre todo del modernismo vienés, su nombre, Otto Wagner. Seguramente para ustedes, para alguno de ustedes, lo conocen el nombre. Hablamos del modernismo, movimiento revolucionario en las artes, en la arquitectura. En Barcelona, conocemos al gran arquitecto modernista Antony Gaudí. Yo diría que Otto Wagner fue el Gaudí de Viena. De hecho, son contemporáneos, no solo eso. Se escribían cartas, se conocían. Si bien el modernismo catalán es diferente que el modernismo vienés, el vienés es más austero, más simple, los dos tenían la visión que había que renovar, modernizar la arquitectura. Y ahora, bueno, Otto Wagner hizo más de 80 proyectos importantísimos en Viena. Aparte del arquitecto, él era urbanista, ingeniero. Escribió un libro llamado Arquitectura Moderna, donde él, sobre todo, tenía un lema. La belleza solo se basa en la utilidad. O sea, era armonizar la estética con la funcionalidad y la utilidad. Y vamos a ver este edificio, que para su época, muy revolucionario, como varios que ha hecho también Otto Wagner. Este edificio es del año 1906. Y era justamente un lugar con unas maquinarias para las compuertas de la presa. Se llamaba la Schutzenhaus, o sea, la casa de protección para proteger de las aguas que no subieran demasiado, el tema de las inundaciones, etc. Y fíjense ustedes que la fachada, el zócalo, consiste de piedras de granito. Luego arriba tenemos placas de mármol. Y están todas sujetas con ternos de cobre. O sea, como si fueran tornillos que están sujetando esto, de manera que se ve la funcionalidad. De hecho, era una forma también muy práctica de poner estas placas, las piedras, las placas de mármol, y mientras el cemento se iba endureciendo, pues hacer que quedaran fijas más rápidamente. Luego prácticamente perdían su función, pero quedaron de una forma funcional. Y era algo, como digo, revolucionario, mostrar la funcionalidad en la fachada. Algo muy contrario al estilo predominante de la época, que veremos luego otros edificios, lo que llamamos el historicismo, que era todavía como muy mirando hacia atrás, tratando de retomar antiguos estilos de la historia. Eso era el estilo más juvenil. De hecho, en alemán, el modernismo se le llama Jugendstil, estilo joven. Entonces, bueno, aquí estamos, como digo, en este canal del Danubio, que tiene una historia, como digo, muy legendaria de ser el Danubio principal. Quedó relegado a ser un brazo secundario del Danubio. Y lo teníamos, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, muy olvidado. En la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas soviéticas entraron por el este de Austria, viniendo de la zona de Hungría, Checoslovaquia, en abril de 1945, las tropas nazis alemanas, al retirarse, practicando la política de tierra quemada, hicieron explotar y quemar prácticamente todos los puentes en el canal. Solo uno quedó original, que está más hacia el norte. Los puentes que vemos aquí son puentes todos construidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces también ya no existió más la presa con las compuertas que habían aquí antiguamente. Vamos a ir caminando ahora por el canal del Danubio, que como les decía, durante decenios, prácticamente aquí en Viena lo ignorábamos. Casi que lo despreciábamos. Yo riqueando de pronto un poco con envidia de la ciudad de Budapest, que ahí sí que el Danubio es el protagonista de la ciudad, como en París tienen el Sena, o en Praga el Moldava, y aquí solo esta porquería de canal. Pero bueno, después de mucho tiempo, hace unos 15 años, comenzaron ciertas iniciativas comunales, como diciendo, bueno, ya que tenemos solo esto, vamos a aprovechar lo poco que tenemos y a sacarle el mayor jugo. Y la verdad que se le ha sacado mucho, mucho jugo. Como ven ustedes, he leído hace poco, es una zona de espacio abierto creativo para el graffiti más grande de Europa. Ahí pueden ver ustedes, todo el que quiera, pueda, tenga las capacidades, puede aquí desahogarse con su talento. Hay cosas muy, muy buenas de arte y graffiti, todo a lo largo del canal del Danubio. Y lo que se ha hecho, pues se han abierto muchos locales. Por ejemplo, aquí, tenemos un local que se abrió exactamente hace 10 años, aquí delante. Ahora, hace poco, cambió de propietario, pero se llamaba hasta el año pasado el Tel Aviv Beach, o sea, la playa de Tel Aviv, 2010, se cumplieron justamente 100 años de la fundación de la ciudad de Tel Aviv. Quizás no es casual que está justamente aquí porque atrás tenemos el barrio 2, Viena tiene 23 barrios, que tradicionalmente fue el barrio judío. Aquí vivió más de una tercera parte de toda la comunidad judía de Viena hasta el año terrible de 1938 cuando llegó el nazismo. Aparte, en el siglo XVII había sido un gueto de los judíos que lo llamaban la isla, la isla de Matzes. ¿Por qué realmente este barrio que tenemos aquí atrás es un barrio que está rodeado, rodeado de agua? Porque de este lado tenemos el canal y del otro lado tenemos el Danubio. El canal que ven ustedes aquí, por cierto, más atrás, en el norte, se bifurca del Danubio, hace un semicírculo de 17 kilómetros y después vuelve a meterse adentro del Danubio. O sea, que el espacio, el barrio que tenemos aquí está rodeado de agua. O sea, es una cosa muy acuática y aquí que tenemos en el local arenita, arena de playa. Bueno, hoy domingo está todo muy tranquilo, aparte el tiempo ha cambiado un poco, pero ayer estaba lleno de gente tomando el sol, tomándose sus cócteles. O sea, igualito que en Punta del Este, que en el Caribe, que en San Tropez, todo con un poco de fantasía, naturalmente. Y por la noche, cuando hay buen tiempo, a veces se ve mucha, mucha, mucha gente de noche aquí, sobre todo en estos últimos tiempos, que a la gente le gusta más juntarse afuera, en el exterior. Por ejemplo, cuando tenemos la Copa de Europa de fútbol o el Mundial, hay lo que se llama el Public Viewing, que en los locales ponen pantallas, se ven los partidos de fútbol afuera, tomándose unas copas, divirtiéndose, bueno, sin pasarse de la raya, como le pasó a un colega de mi esposa, que hace un par de semanas acabó en el agua. Y acabó mal, porque aquí no es que directamente los muros van directamente hacia abajo, la profundidad, sino que justamente debajo de la superficie del agua sale un murito hacia afuera, o sea que acabó enyesado, se rompió la pata y acabó en el hospital. Pero bueno, eso por la noche, como digo, hay mucha vida aquí. Lo que vemos hoy son los restos, los vestigios de la fiesta nocturna, como hemos visto en la botella. Pero como digo, es un lugar muy agradable para pasear aquí por el Canal del Danubio. Y aquí vamos a ir entonces caminando ahora hacia el Centro Histórico de Viena. El Centro Histórico está justamente al otro lado del Canal del Danubio. Todo río es, bueno, lugar típico de asentamiento y todo río siempre es como un límite, una frontera. Entonces, este canal es la frontera entre la antigua ciudad, lo que realmente era antes la ciudad de Viena, allá se ve, a lo lejos, la torre de la Catedral de San Esteban, de 137 metros de altura, que está en el medio del Centro Histórico, el corazón realmente de Viena. De hecho, cuando vamos al Centro Histórico, aquí solemos decir vamos a la ciudad, que no es lógico, porque también esto es la ciudad. Pero ¿por qué es así? Porque hasta hace unos 150 años atrás solo eso era la ciudad y lo que había alrededor eran pequeños pueblitos, que hoy son barrios. Viena, para resumir, tiene una superficie de 414 kilómetros cuadrados de superficie, más o menos 1.900.000 habitantes en la actualidad y son 23 distritos urbanos, ordenados concéntricamente, de manera que en el medio está el barrio 1, lo llamamos la ciudad interna, rodeando el número 1 tenemos el barrio número 2 al número 9, que se ordenan de izquierda a derecha como la aguja del reloj. Y luego por fuera tenemos 14 barrios que están más en la periferia, más residenciales, sería el número 10 al 23. Aquí siempre nos orientamos mucho con los números de los barrios, cuando uno le da una dirección, conoces a alguien, en qué barrio vives y ya según el barrio te ubicas si es central, si está más al norte, si está más al sur, etc. Volviendo a hablar del Danubio, bueno, el Danubio, los Danubios, es un río, como digo, legendario, es el segundo río más largo de Europa, después del Volga, tiene casi 3.000 kilómetros de longitud y 10% de esta longitud, unos 300 kilómetros, es justo lo que atraviesa el país de Austria. Entonces, un río que siempre ha comunicado el norte con el sur, este con el este, una división en la época de los romanos, en la época de la Guerra Fría, un río legendario. De hecho, Viena se encuentra realmente en el corazón de Europa, aquí se puede decir que se cruzan los caminos norte, sur, este, oeste, y estamos muy, muy cerquita de lo que fue durante más de 40 años la Cortina de Hierro, la Cortina de Acero. Viena se encuentra apenas a 60 kilómetros de las fronteras con Hungría, con Chequia, con Eslovaquia, entonces aquí la Guerra Fría naturalmente se sintió mucho y al mismo tiempo la apertura, la caída del muro de Berlín en 1989 pues incidió mucho en dos capitales europeas, primero, lógicamente, en Berlín, pero yo diría que la segunda ciudad más afectada fue la ciudad de Viena porque, claro, al abrirse la Cortina de Hierro esto ha dado una gran transformación a la ciudad de Viena. Viena no es la misma antes del 89 que post-89. se ha convertido en una ciudad mucho más dinámica, mucho más multicultural, 35% de la población, casi 40% de origen extranjero, se oyen hablar muchos idiomas, más de 100 idiomas diferentes se oyen hablar aquí en Viena, diferentes etnias, comunidades, religiones, todo convive armónicamente y en muy buen estado en la actualidad. De hecho, en muchos reportes, por ejemplo, la empresa Merced ya hace años consecutivos, nueve años, que pone a Viena en primer lugar mundial en lo que es calidad de vida porque van a ver que tenemos una armonía entre lo que es la vida moderna con la antigua ciudad clásica, histórica, etcétera. Aquí tenemos uno de los bares que a mí más me gustan, realmente muy acudido, muy simpático, el Adria. Bueno, porque el Adria también lo tenemos muy cerca, a seis horas de coche, más o menos, uno ya llega a las primeras playas en Eslovenia, un poquito más en Croacia. O sea que también lo bueno de Austria es que es un país pequeño en el centro de Europa y tenemos todo muy cerquita. Tenemos ocho países fronterizos alrededor nuestro y por ejemplo una de las ventajas que tenemos la cerveza, tenemos muy buena cerveza en Austria pero también traemos cerveza directamente de un país excelente para la cerveza como la República Checa y aquí le sirven cerveza checa que ya a esta hora están tomando, la Pilsen, la Kosel y es muy agradable como digo pasar aquí un rato tomándose unas buenas cervecitas. Todo un ambiente muy festivo. Bueno, ahora por favor levanto el paraguas para que nadie se pierda. síganme porque creo que somos un grupo bastante grande así que siguiendo el paraguas nadie se va a perder ¿verdad? Ok, vamos ahora a subir las escaleras para cruzar el canal y vamos a cambiar un poquito de panorama. Vamos a seguir cambiando también de temáticas una visita siempre hacemos saltos en la historia según lo que vamos viendo. aquí verán los edificios un poquito más modernos en frente a ese moderno fue construido hace unos pocos años la central de un banco un banco muy fuerte en Austria muy presente en varios países de Europa Oriental la Raiffe Eisenbank pero el edificio más antiguo que ven ahí de los años 60 donde está ese ascensor fue hasta hace ya no recuerdo unos 10 años atrás o un poco más la sede de la OPEC los países exportadores de petróleo claro ustedes se imaginarán que Austria no es un país exportador de petróleo hay pequeños yacimientos de petróleo aquí en Austria pero no llegan a cubrir apenas el 10% de las necesidades del país el petróleo también lo tenemos que importar pero tenemos desde los años 60 la sede de los países exportadores de la OPEC aquí que antes estaba en Ginebra porque aquí bueno porque viene la capital de un país que es neutral desde el año 1955 neutral se le ha venido muy bien a Viena por eso tenemos varios organismos internacionales aquí como las Naciones Unidas que es la cuarta en el mundo la OCE para Seguridad de Cooperación Europea y la OPEC que se ha mudado hace unos años un edificio más moderno no muy lejos de aquí en los años que Venezuela gran productor de petróleo tenía la presidencia de la OPEC trajeron un regalito la mano de petróleo la mano de petróleo que quizás la ven allí a ver Miguel con el zoom si consigue acercarse una mano sosteniendo una torre de petróleo ¿ya? obviamente está lloviendo así que tenemos agua abajo y agua arriba miren que bonita imagen aquí otra de los factores obviamente que también es un punto a favor para lo que es calidad de vida de Viena es que Viena es muy muy verde 50% de la superficie prácticamente es verde tenemos más o menos de 500 palques y jardines pero también tenemos mucho verde alrededor si se fijan atrás ven las colinas de los famosos bosques de Viena ¿eh? que son los pulmones externos de la ciudad tres veces más grande que Viena y debajo también tenemos los pueblitos del vino los vinieros porque les voy a decir algo que ahora sobre todo argentinos chilenos españoles no me lo van a creer Viena es la capital más vinícola del mundo ojo a lo que digo no digo ciudad no digo región digo capital más vinícola o sea significa capital que más producción de vino más viñedos tiene dentro de los límites urbanos casi 700 hectáreas de viñedos de vino dentro de Viena pero bueno ahora como digo salimos del barrio número 2 y entramos al barrio número 1 aparte de número los barrios tienen nombres el centro histórico donde se concentra la gran parte de la historia de Viena lo llamamos ciudad interna 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 ¿por qué? porque se encontraba internamente dentro de sus murallas hasta el año 1858 aquí donde ven los coches pasando aquí había parte de las murallas que rodeaban la ciudad más adelante si tenemos suerte veremos una fachada de una casa una imagen de una parte como eran las murallas un poco figurativo esas murallas fue un sistema de amurallamiento en su época muy moderno que lo introdujeron de Venecia en el siglo XVII y que luego del siglo XVI y XVII sirvió sobre todo para proteger a Viena contra un peligro que durante 150 años acechó Viena las tromas otomanas que llegaron hasta las puertas de Viena pero no consiguieron entrar gracias a estas murallas claro que con el tiempo las murallas dejaron de tener tanto efecto fueron obsoletas al final eran un estorbo imaginen que en el siglo XIX la época de la alta industrialización Viena era un imán que atraía gente que venía buscando trabajo mejora de vida de todas partes de aquel inmenso imperio que juntaba 12 nacionalidades diferentes y entonces la población creció muchísimo tuvo una explosión demográfica realmente así que claro no cabía todo el mundo dentro de las murallas y vivía afuera en estos pueblitos los barrios alrededor en cada uno pueblitos hasta que el penúltimo emperador el famoso llamado Francisco José para los amigos Paco Pepe el marido de la Sisi pues él todavía joven emperador decidió hacer tirar abajo las murallas fue un gran proyecto urbanístico que amplió Viena que la embelleció en fin que la hizo convertir realmente una gran capital imperial y como digo la parte de las murallas es donde está hoy esta avenida vamos a tratar de ver cosas bonitas de esta ciudad de Viena pero no todo capítulo de la historia es tan bonito vamos a hablar ahora del capítulo más feo más oscuro más trágico más polémico de la historia de este país y es prácticamente cuando Austria desapareció hablamos del nazismo en marzo de 1938 las tropas de Hitler nazis entraron pasando la frontera Alemania a Austria y a Austria se acabó porque Hitler se comió a Austria anectó a Austria Alemania y a Austria dejó de existir durante siete años hasta que finales de la guerra en 1945 fue liberada por las tropas aliadas casi el 30% de los edificios de Viena fue destruido durante la guerra y eso es algo que se ve cuando uno está en el centro histórico de Viena por ejemplo aquí donde está esta plaza donde ven la estación de servicio y todo esto pues aquí había muchos edificios fue una zona de mucha destrucción aquí a lo largo del canal los nazis haciendo explotar los puentes incendios etcétera y ven aquella casa allá al fondo por ejemplo es una típica construcción de la posguerra todo esto quedó luego abierto y cuando estamos en el centro histórico y vemos o por ejemplo esta casa aquí de los años 50 o 60 son las típicas construcciones simples cuadradas no había mucho dinero entonces de la posguerra eso es una señal que aquí hubo destrucción durante la segunda guerra mundial entonces eso siempre es muy fácil de reconocer aquí se encontraba un edificio antiguo de la época del historicismo muy bonito de cuatro pisos el hotel metropol propiedad de un judío y como la mayoría de los judíos también con cierto poder adquisitivo apenas entraron los nazis aquí fueron expropiados ilícitamente por los nazis aquí los nazis instalaron la sede de la policía secreta nazi de la Gestapo que fue por cierto la central más grande de la Gestapo en el territorio nazi fue aquí en Viena que luego en la segunda guerra mundial se quemó totalmente pero en lugar de recuerdos naturalmente terribles entre 1938 al 45 se dice que unas 15 mil personas fueron traídas aquí la mayoría torturados de aquí directamente muchos deportados directamente a campos de concentración campos de aniquilamiento y muchos que han muerto aquí también por eso hoy en día tenemos este monumento esa piedra que ven aquí donde arriba dice Niemals Vergessen en el sentido jamás olvidar mantener la memoria viva recordar para cuidar el presente y también el futuro esperemos que esa conciencia siga siendo viva entre las dos palabras se encuentran entre dos símbolos un triángulo rojo y una estrella de David amarilla que era el símbolo que usaban los prisioneros de campo de concentración los de la estrella roja los que eran perseguidos por razones políticas la estrella de David los judíos que también lo tenían que usar a partir de un cierto momento aquí de 1941 si no recuerdo mal en la calle para ser reconocidos como judíos en todo caso y bueno en los campos de concentración había algunos que llevaban los dos que eran tanto judíos como también perseguidos políticamente ese símbolo bueno aquí una una inscripción que dice justamente memoria a las víctimas del fascismo y del nazismo aquí en Austria y dedicado a la reconstrucción de la Austria después de la segunda guerra mundial vamos a avanzar por aquí y vamos ahora a ver lo que se dice que es oficialmente la iglesia más antigua de Viena que lo ven allá a la derecha allá la vemos la iglesia de San Ruperto de esa forma entraremos a la zona antigua medieval de Viena pero siempre encontrándonos con esas cajas de zapatos como le digo yo esas construcciones de los años 50-60 que es señal de la destrucción de la guerra vamos entonces girando por aquí ahora síganme síganme no se pierdan sigan el paraguas negro y el azul que tiene Miguel también vamos a subir unas escaleras un poco pesadas ya las segundas escaleras no tengan miedo cuando vengan a Viena estén conmigo haremos otro camino no lo voy a martirizar voy a martirizar a mi hermanito que le voy a saber hacer subir escaleras y encima filmando pobrecito pero bueno eso entre hermanos a veces se hace con ganas bueno miren aquí arriba ahí ven justamente esta zona que dice San Ruperto el año 1783 es una imagen figurativa pero para que vean nada más una parte de las murallas o sea no eran unas murallas medievales como las que habían antes simples altas rectas sino que era un sistema más sofisticado con balbuartes con bastiones que salían en punta y sobre todo con fosos detrás y delante de las murallas que eran parte del sistema de fortificación entonces vamos bueno aquí también otra imagen también interesante viene a finales de la edad media 1490 no se ve mucho pero bueno es una imagen del norte que muestra figurativamente de las ciudades lo que se reconoce bien es la torre de la catedral de San Esteban las murallas el río delante y esto bueno esto se hizo más tarde porque aquí ven unas tiendas también alrededor bueno temas de guerras de asedios en aquella época de Viena entonces vamos subiendo las escaleras como les comentaba hacia la iglesia de San Ruperto ¿quién fue San Ruperto? en realidad no tiene que ver con Viena tiene que ver con Salzburgo que está a 300 kilómetros al oeste de Viena una joya de ciudad y ahí ven ustedes a San Ruperto justamente él fue un monje y luego abad benedictino fundó el monasterio de San Pedro en el año 696 no 1600 sino 696 en el siglo VII y con eso oficialmente cuenta como el año de la fundación de Salzburgo Salzburgo ¿qué significa Salzburgo? Burgos es residencia castillos es residencia de la sal porque Salzburgo se encuentra al pie de los Alpes donde desde épocas remotas prehistóricas hay muchos yacimientos de sal saben que en la edad media la sal era importantísima sobre todo para conservar los alimentos la carne el pescado la sal se valorizaba muchísimo como hoy en día a veces hay guerras por el petróleo entonces habían guerras por la sal la sal la llamaban el oro el oro blanco entonces la sal era transportada por los ríos que bajaban de los Alpes que desembocaban en el Danubio y a través del Danubio llegaban aquí a la capital si llegaban porque eran viajes muy arriesgados viene ustedes justamente de nuevo la figura San Ruperto y ven debajo una imagen de las balsas y los balseros que trataban de llegar a Viena sanos y salvos con la sal si era así llegaban aquí aquí ya estaban las murallas aquí había un puerto aquí había una aduana aquí se pagaban los impuestos de importación de la sal y los marineros entonces normalmente iban a la iglesia dedicada al fundador de Salzburgo a prenderle una velita a San Ruperto como para agradecer que habían llegado sanos y salvos hasta la ciudad de Viena hasta la capital esta iglesia fue construida la primera vez en el siglo IX reconstruida luego en el siglo XI vamos a ver una vez más escondidito bajo un árbol la imagen de San Ruperto aquí detrás de un árbol casi no se ve está bien protegido pero es la imagen clásica que también tienen siempre en Salzburgo su símbolo su atributo es el barril de la sal ven que tiene un barril lleno de sal hasta se adjudicaba como un un producto bueno hasta para la potencia viril bueno con la sal se podía hacer todo teóricamente en aquella época aquí hay uno de los tantos locales que tenemos aquí que se llama Salzamt significa la oficina de la sal recordando que aquí se pagaban los impuestos para la importación de la sal pero bueno tenemos el Salzamt tenemos el Morgans tenemos el Kings tenemos el Pop Burger el Vulcán Ana aquí hay un local al lado del otro estamos en una zona medieval antigua de callejuelas peatonales muy querida sobre todo por la gente joven viernes sábado de noche si yo vengo aquí a la una de la mañana me siento realmente bisabuelo aquí realmente se forma mucha marcha y por eso se llama el Triángulo de las Bermudas porque el que se mete aquí no sabe cómo ni dónde ni con quién amanece al día siguiente sorpresas que da la vida y a veces son locales que parecen muy pequeñitos pero engañan porque estamos en la zona medieval dentro de lo que antiguamente eran las murallas y a veces faltaba espacio entonces para guardar alimentos almacenes se construía hacia abajo y a veces son barcitos pequeñitos uno entra ve un bar pero tiene que pasar detrás y ahí baja un piso dos pisos hasta tres pisos hacia abajo con grandes cavidades embobedadas medievales donde hay música tecno discotecas etcétera o sea que ahora si está tan tranquilo que lo vemos como digo un viernes a sábado sobre todo ese buen tiempo chico de 16 17 años etcétera está lleno aquí vemos que hay un coche de policía aquí no es para cuidar que nadie se escape del Triángulo de las Bermudas el coche de policía desgraciadamente está aquí por unos atentados violentos que hubieron aquí en 1981 contra la sinagoga ustedes van a ver ahí abajo a ver no sé si el Zoom consigue captar la bandera y las letras hebreas en el portal con los dos faroles porque ahí está la sinagoga principal de Viena y el centro israelita como sea la comunidad judía administrativa al lado como también tenemos un restaurante judío de comida kosher aquí al lado se dice que de este lado es la parte judía de este otro lado la parte cristiana en fin la historia de la comunidad judía en Viena es obviamente muy importante porque fue hasta la época del nazismo Viena fue la tercera comunidad judía más grande de Europa después de Varsovia y Budapest en Viena eran casi 200.000 ciudadanos judíos dos terceras partes mal que bien en primera eran dos años consiguieron salir emigrar exiliarse perdiendo prácticamente todo lo material que tenían aquí tenían que dejar todo para los nazis un tema muy largo muy controvertido una tercera parte no se abrió a tiempo sabemos que unos 65.000 judíos vieneses fueron deportados y asesinados en campos de concentración y el momento realmente trágico fue un momento cuando entraron los nazis en marzo de 1938 pero sobre todo medio año más tarde el pogrón de noviembre lo que se le dice también la noche de los cristales rotos 9 al 10 de noviembre de 1938 cuando fue una gran violencia contra todos los judíos asesinatos deportaciones y sobre todo también se quemaron se destruyeron todas las sinagogas de todo el país Viena tenía 24 sinagogas solo una sobrevivió la que quedó aquí que era en su momento la más antigua muy bonita clasicista lo que lo salvó es que cuando fue construida en el siglo XIX había habido anteriormente una ley que toleraba el culto público también de la religión judía pero que no permitía que la sinagoga se viera hacia la calle por eso se construyó bien hacia dentro del edificio y entonces al quemar todas las sinagogas aquí no se atrevieron a quemarla del todo porque podían destruir todos los edificios alrededor el fuego podría haber llegado hasta la iglesia cristiana más antigua aparte porque ahí mismo se encontraban todos los archivos documentos de la población judía de Viena para que los nazis pudieran tener un seguimiento para después el perseguimiento de la población judía de Viena como digo la historia de la comunidad judía pasa por diferentes barrios esto fue la primera judía comunidad en la edad media hablamos siglo XII XIII XIV por eso tenemos aquí un callejón que se llama Judengasse muchas veces la gente me pregunta la diferencia entre Strasse y Gasse Strasse es calle o avenida Gasse es callejón que no siempre depende del tamaño sino más bien de la importancia y aquí tenemos también detrás cuando tenemos una plaza llena Fridman fue el último presidente de la comunidad judía de Viena en la época del nazismo fue arrestado fue deportado y fue asesinado en el campo de Auschwitz en Polonia y aquí ven la entrada al archivo y arriba hay un recuerdo del año 1981 cuando dos miembros de la comunidad judía fueron asesinados por las balas de terroristas palestinos como les dije hubieron dos atentados este fue el más dramático hubieron también como 20 heridos si no recuerdo mal y por eso desde entonces siempre hay policía aquí en esta zona hoy en día hay una comunidad judía pero muy muy reducida oficialmente registrados en la comunidad judía creo que son en este momento unos 9000 o sea que no llega a ser ni el 10% de lo que fueron antiguamente o sea apenas 5% aproximadamente de lo que fueron antiguamente pero bueno como digo seguimos caminando por el callejón de los judíos con muchos locales y nos acercaremos ahora a lo que es la plaza más antigua de Viena lo que ya las anticipo es que van a estar decepcionados porque la plaza más antigua de Viena aparentemente de antigua no tiene nada y entonces ahora ya me imagino que lo saben porque por la guerra por la segunda guerra mundial hay uno al lado del otro cajas de zapatos construcciones de la posguerra años 50 y 60 pero si es la primera plaza y el primer mercado que tuvo Viena cuando era apenas una aldea medieval y que se asentaron como la mayoría de las ciudades europeas occidentales sobre los restos las ruinas y las estructuras que dejaron los romanos Viena durante casi 400 años fue un campamento militar romano Vindobona llegaron en el año 15 antes de Cristo se quedaron hasta el final del siglo IV se fueron y luego un tiempo más tarde cayó el imperio romano pasan 500 años que no sabemos qué pasa y ya a fines del siglo X comienza a haber aquí un asentamiento que más tarde oficialmente fue la ciudad de Viena entonces donde estaba el comando principal del campamento romano que era aquí mismo aquí fue la primera plaza el primer mercado si se fijan allí ven que dice Römermuseum el alemán es muy fácil se habla igual que el español pero al revés en vez de museo de los romanos romanos museos y ya está muy fácil entrando se baja y subterráneamente bastante bien conservados hay aquí abajo ruinas romanas todavía se puede ver por ejemplo el sistema de calefacción en el piso que tenían los romanos bien el caso es que aquí entonces fue el primer mercado que como está elevado por encima del nivel del danubio de lo que hoy es el canal se llama el mercado alto adivinen como se dice en alemán alto mercado hoa markt tan fácil el alemán durante la edad media como digo era un mercado de alimentos que vivían los campesinos también a pagar sus tributos sus impuestos y lugar también de juicios y ejecuciones públicas cada plaza tenía una especialidad como ejecutar al reo aquí un gran espectáculo era descuartizarlo en cuatro partes sus extremidades tirando las extremidades con cuatro caballos la gente acababa aplaudiendo al final medio de la plaza tenemos una fuente una fuente monumento de final del siglo XVII ya barroco que representa la unión de José y María la Sagrada Familia muchas veces la gente me pregunta ¿por qué esa red? para que está la red lógico para que las figuras no se escapen para que los ángeles no salgan volando mentira es para las palomas lógicamente pero bueno pareciera para que no se escapasen como esta plaza tiene diferentes capítulos de historia los romanos el barroco el mercado medieval pero lo que más llama aquí la atención por lo que más gente viene aquí a esta plaza es algo que uno ve sobre todo al mediodía se concentra mucha gente aquí al mediodía es para ver el reloj más famoso de la ciudad de Viena se llama el reloj del Anker Anker en alemán se dice Anker ¿qué significa Anker? significa Ancla el reloj del Ancla allí arriba de aquella puerta verán ustedes una ancla dorada la ven ¿no? bueno esto desde el siglo XIX era una empresa de seguros especializado en seguros de vida que hace unos 20 años lo compró una empresa suiza llamado Elvetia pero en el siglo XIX ya a comienzo siglo XX habían expandido las empresas de seguros en un momento de gran expansión adquirieron el edificio que tenemos blanco enfrente y querían hacer un pasaje y bueno para hacer acto de propaganda encargaron un pasaje muy artístico que es el cerreloj que lo hizo un pintor llamado Franz Mach en el año 1912 la época también del modernismo la época de Gustav Klimt de hecho Franz Mach estudió en la academia junto con Gustav y Ernesto Klimt que era el hermano los tres formaron una compañía de artistas los tres en su época cuando eran jóvenes hicieron vanos encargos decoraron muchas escaleras techos de teatros en el imperio etc o sea Franz Mach es un criterio no tan famoso como Klimt pero sí de la misma época entonces lo que vemos aquí son figuras de la historia austríaca que van adelantando de minuto a minuto como ven hasta 60 comienza hace 2000 años con la época de los romanos con el emperador poeta Marco Aurelio durante mucho tiempo se decía que Marco Aurelio había muerto aquí en el año 180 hoy a eso no se toma más como verdad pero probablemente pasó por Viena y pasa por la edad media por la primera familia que gobernó aquí del siglo X al siglo XIII los Babenberger y luego ya los famosos Habsburgo que estuvieron 640 años pero no solo gobernantes sino que por ejemplo hay músicos que vemos ahí las cuatro lleva una especie de arpa es Walter von der Vogelweide un famoso trovador un cantante alemán de la edad media luego tenemos algunos militares etc el último de las 12 es el gran músico clásico Josef Heiden como digo se mueven siluciosamente minuto a minuto pero es interesante todos los días a las 12 mediodía entonces no paran va pasando uno atrás del otro sin detenerse y cada uno que pasa con una música diferente ahora si nos fijamos debajo vemos como acostado con unas garras unas uñas doradas un animal horrible llamado el basilisco un animal legendario ahí abajo un animal o sea miedo el miedo es un buen negocio sobre todo para una empresa de seguros de vida bien bien bueno la parte técnica siempre tiene su parte de todas formas aquí arriba ven también dos propagandas o sea seguro de vida ven arriba un bebito jugando con una mariposa ¿lo ven? claro cuando uno es joven ¿qué se va a preocupar por el futuro? pero muy cerquita a la derecha ven la calavera a ver si lo vemos hay un problema con el zoom ahora bueno en todo caso se lo describo hay una calavera con un reloj de arena o sea avisando miren el tiempo le llega a todo el mundo así que cuanto antes compre un seguro de vida tanto mejor ah porque se mojó bien vamos adelante a veces puede pasar que con las gotas quedan dos gotas en la pantalla y el zoom deja de funcionar es parte técnica bueno estamos muy avanzados pero siempre hay sus cositas para la perfección aquí ya vemos un poco más de movimiento tiene ustedes que saber que en Austria todavía los domingos las tiendas por ley están cerradas salvo por ejemplo tiendas de souvenirs es una cuestión porque bueno los domingos la gente necesita estar con su familia tener realmente un día de descanso así que las tiendas están cerradas y por eso también hay quizás menos movimiento pero aquí ya es un lugar que debemos saber más locales y sobre todo estamos en un lugar que hay muchas heladerías otra de las ventajas de estar también con países fronterizos tan cercanos es obviamente Italia ya en los años 60 vinieron inmigrantes italianos y entonces aquí se come helado muy barato delicioso como el zanoni que vemos aquí muy rico y hay una cantidad de nuevas heladerías algunas así bastante sofisticadas con todo vegano orgánico hay una que vende helado con gusto a queso de cabra o a semilla de calabaza que es muy bueno para nosotros los hombres según dicen entonces vemos un poco más movimiento a la derecha vemos la torre de la catedral de San Esteban que todos los que han estado en Viena seguramente la conocen el símbolo más importante de la ciudad estamos muy cerquita pero vamos a perdernos por otras callejuelas en lo que tiene el centro histórico en dos minutos uno puede cambiar de un lugar muy concurrido con locales con tiendas a lugares más tranquilos aquí es una calle que baja hacia el canal y se llama la Rotenturmstrasse es la calle del torrión rojo en las palabras alemanas un gran chorizo pero que son varias juntas porque al final donde llegaba el río estaban las murallas y una puerta y un torrión rojo una de las entradas y salidas a la capital bien seguimos ahora a la plaza de Gutenberg ahí ven ustedes uno de los edificios de finales del siglo XIX si se acuerdan cuando empezamos hablando del modernismo de Otto Wagner más minimalista más funcionalista más simple fachada claro era justamente una respuesta bien contraria a lo que en la época era el gusto más predominante sobre todo de la corte de la alta nobleza el historicismo que tiene muchos elementos que retoman la arquitectura del antiguo barroco el renacimiento etcétera y bueno muy muy representativos antiguamente también una empresa de seguros en el medio no tiene directamente que ver con Viena pero actualmente es revolucionario Gutenberg el inventor de la prensa de la imprenta entonces naturalmente una revolución como estamos viviendo hoy en día la revolución del internet prácticamente se puede comparar lo que ven es que también hay dentro de las casas pasajes pasajes que interiores que comunican una calle con la otra algo que uno a lo mejor no puede imaginarse que la mayoría de las casas que vemos tienen todos patios interiores y a veces patios muy bonitos grandes y verdes así que siempre suele haber apartamentos con ventanas hacia la calle y apartamentos interiores hacia adentro pero a patios que pueden llegar a ser también luminosos aquí tenemos bueno uno de los restaurantes famosos también que donde venden el plato típico vienés que es la milanesa el escalope y como milanesa vienesa en que quedamos milán o viena bueno lo que les comentaba viena fue centro de un gran imperio el norte de italia lombardo el véneto también perteneció a una época al imperio entonces la cocina de viena es también un resultado de las influencias que vinieron de esos países la milanesa originalmente vino de milán la hacían entonces allí con queso aquí le quitaron el queso y lo hicieron dorado entonces aquí o sea lo que es empanado se come mucho mucho empanado no solo la milanesa la milanesa clásica de viena la original tiene que ser de carne de ternera que la vaca aquí la ternera es más cara pero también puede ser más económico más popular de cerdo de puerco de pavo o de pollo pero aparte se hace milanesa por ejemplo todo tipo de verduras champiñones melanzani como es no me acuerdo bueno zucchini zapallitos berenjenas etcétera a veces casi exagerado porque me acuerdo una vez que estaba con un amigo uruguayo en un un restaurante bien típico popular del campo y en la en el menú parecía que no había nada que no fuera empanado todo empanado al final le descubrí algo y digo mira aquí tenés canelones y que le trajeron canelones empanados parecían bueno unos palos duros pero es algo pero es algo típico y se dice que popularmente era un poco por los celos que tenía la población simple a la nobleza y a la corte que comía siempre con unas mesas opíparas todo decorado con platos cubiertos de plata y una forma de comer dorado pues era también simplemente dorar la comida bien aquí tenemos un edificio que está totalmente ahora en obras como ven no se ve nada bonito pero aquí les voy a mostrar un cartel tenemos el la bodega de los doce apóstoles con letras así antiguas góticas este es el stadt heuriger más antiguo del mundo que significa stadt heuriger stadt es ciudad heuriger es taberna son tabernas donde se vende el vino joven ya saben les comenté que aquí tenemos muchos viñedos alrededor y entonces es el vino de este año heuriger de este año y esa taberna con esa entrada pequeñita es uno de esos casos que tiene tres pisos hasta tres pisos y medio hacia abajo con grandes cavidades medievales para tomarse unos cuantos vinos allí abajo bien ahora seguimos caminando por la calle de Sonnenfels Sonnenfels fue un ilustrado consejero de la emperatriz María Teresa tenía incluso origen judío por eso los nazis le quitaron el nombre a esta calle luego la recuperó después de la época del nazismo y nos vamos acercando al barrio de la antigua universidad que también llegó a ser una época una parte de la facultad de la universidad jesuita de los jesuitas que estaba la antigua universidad hasta que se construyó una nueva en los años 80 del siglo XIX los jesuitas la orden fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola fueron llamados en el siglo XVI justamente por Fernando I una época una época una época que había mucha controversia dentro de la cristianidad entre católicos y los nuevos luteranos una controversia que bueno hoy algunos lo comparan con el eterno conflicto entre jesuitas y sunitas y esto duró aquí mucho tiempo sobre todo hubo la terrible guerra devastadora la guerra de los 30 años entre 1618 a 1648 los gobernantes aquí los Habsburgo era la familia más católica de Europa junto con la liga católica y con el ejército ellos vencieron esta guerra pero cuando vencieron ya más del 80% de la población ya se había vuelto protestante luterana entonces no podían echarlos había que recatolizarlos y eso fue el motor principal en este país de lo que es la arquitectura el arte la escultura la pintura barroca lo que llamamos la contrarreforma contra la reforma luterana para que volvieran a ser católicos la famosa contrarreforma aquí tenemos bueno aquí no la calle Sonnenfeld casi aquí unos recuerdos de algunos científicos como Leibniz el matemático Leibniz que estuvo aquí en bien a la Academia de las Artes perdón la Academia de las Artes la Academia de las Ciencias aquí tenemos la Academia de las Ciencias pero vamos a acercarnos aquí bueno también tenemos Ulrich Zwingel que era también un reformista de la época pero volviendo a los jesuitas entonces los asburgos llamaron varias órdenes para hacer este trabajo también de recatolización los dominicos los jesuitas y los jesuitas muy ilustrados también tuvieron su propio colegio luego les permitieron también dar digamos tener facultad de filosofía y de teología pero una condición que les pusieron en el siglo XVII era que tenían que construir una iglesia que también ahora está toda en obras pero vamos a entrar un momentito porque para muchos es una de las iglesias barrocas más bonitas de Viena tenemos muchas iglesias esta verán que es muy muy especial sin duda alguna es un barroco influenciado por el barroco italiano de hecho no se sabe quién fue el primer construcción quien hizo la primera construcción perdón luego se hizo una reforma a fin del siglo XVII que lo hizo Andreas Pozzo un italiano y sin duda influenciado como digo por el tardo barroco italiano romano así que entramos y cambiamos ahora aquí está muy oscuro se puede ver bueno si no hay mucha luz la verdad que no sé dónde se enciende la luz se ve bien bien entonces aquí ven ustedes la clásica iglesia de gran nave central embobedada con unos colores muy bonitos porque es una conjunción de los diferentes materiales que han usado aquí mármol estuco o sea mármol estucado y mucho pan de oro que suceda mucho mucho en el barroco o sea todo siguiendo la imagen o sea lleno de o sea no hay un espacio libre todo lleno de frescos de imágenes de santos todo lo contrario de las iglesias luteranas que están prohibidas las imágenes los santos etcétera que son muy austeras una forma de decir miren si vuelven al seno de la iglesia católica este es el camino directo al paraíso prácticamente o sea siempre jugando con ilusiones con ilusiones ópticas la música barroca muy muy importante que hubiera hecho Bach Händel Mendelssohn si los encargos que le dieron la iglesia mucha música coral también y por eso ustedes pueden ver arriba como una especie de palcos de balcones que están comunicados unos con otros era lugar para los coros para durante los conciertos que se hacían aquí luego en medio miren ahora el techo bovedado y ven una gran cúpula como la cúpula de San Pedro el momento mejor para ver la parte más alta de la cúpula es si nos detenemos en esta piedra blanca que ven aquí entonces Miguel ahora se va a poner esta piedra blanca va a mirar hacia arriba y van a ver la altura impresionante de esta cúpula barroca y ahora seguimos caminando hacia adelante y van a ver qué va a pasar qué va a pasar vamos un poco más adelante un poquito más adelante y ahora más 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 un poquito más ahora firmamos otra vez la cúpula arriba y qué pasa no hay cúpula o sea es una finta como se dice en francés tromp d'oeil en español trampa patojo ilusión óptica algo muy típico que se juega en el barroco bien tenemos aquí el altar mayor que también lo pintó el mismo arquitecto también pintaba Andrea Pozzo que es la ascensión de María como digo todo como un programa muy dirigido a la contrarreforma y naturalmente nos faltan los emporios para los soberanos esos lugares que están con las ventanas cerradas era normalmente cuando venían aquí los emperadores la casa real a presenciar a asistir la misa son lugares protegidos para ellos no sé Miguel porque hay poca luz pero también es interesante que veamos aquí un momentito el púlpito aquí vemos el púlpito también de madera de nogal con las figuras bañadas en oro que son los cuatro evangelistas que vemos aquí arriba y debajo vemos varios ángeles aquí vemos varios ángeles y hay un pequeño detalle interesante que tiene que ver con la contrarreforma vemos dos angelitos con sus alitas pero el tercero que está cayendo debajo de ellos que tiene aparte de las alitas cuernos y la cola del diablo o sea es uno que se fue por el camino equivocado fue por la religión luterana protestante y va a caer como el peor si no se deja recatulizar a tiempo bueno solo falta la música el órgano que ven aquí es un órgano inspirado en los órganos del romanticismo pero es un órgano muy moderno creo que es del año 2004 con una excelente acústica y bueno muy bonito presenciar un concierto de órgano aquí o sea oír el concierto en este ambiente lo que creo que le da el toque especial a esta iglesia sin duda alguna lo que todo el mundo admira mucho son las columnas tipo bueno torneadas torneadas hace la palabra torneadas casi como espirales prácticamente algo muy sensual muy dinámico aquí vemos arriba justamente la subida a los emporios a los coros en el medio imagínense un coro cantando por todos esos balcones arriba que imagen que sonido bien vamos a seguir porque ya creo que mucho no nos queda ok vamos a ir por aquí muy bien sorry ya bien Sudamérica síganme por favor síganme nadie se pierde somos un grupo grande de este lado miren que bonito tenemos la activamente era la aula de la universidad un edificio también totalmente barroco luego se fundó la academia de las artes como está escrito ahí en 1753 55 dentro hay una sala de fiestas famosa con unos frescos magníficos que cuando se inauguró la academia se hizo con un gran concierto dirigido por el maestro joseph hayden con su obra vocal más famosa la creación un oratorio la creación ahí ven ustedes una imagen de una pintura famosa del siglo XVIII como era la academia con la iglesia de los jesuitas al costado arriba recordando la época que se fundó la academia la madre del pueblo austríaco como le dicen María Teresa y su marido Francisco Esteban que no pintaba nada solo le hacía hijos 16 hijos ahora pasamos a una calle que se llama la Beckerstrasse que significa calle de los panaderos porque en esta zona se juntaban los diferentes gremios en la edad media y aquí hay otro tipo de locales aquí ya no me siento tan bisabuelo si vengo de noche son locales donde viene gente ya un poquito más de mi edad y vienen periodistas y un poco de todo y este local este restaurante Ínigo también creo que sigue siendo así tiene una cierta función social porque aquí muchas veces trabajan camareros que han estado presos que han estado en la cárcel y es una forma de ofrecerles apenas salen de la cárcel una forma de resocialización por ejemplo aquí en Ínigo o sea es que es un lugar con un ambiente un poquito así más también alternativo intelectual pero locales de mucha calidad que han existido toda la vida y que muchos de ellos durante 40 50 años siguen en manos de los mismos propietarios que hoy en día no es tan usual y que no cambian de nombre aquí miren de este lado tenemos una casa también muy antigua cuando tenemos esas casas que están protegidas por el patrimonio histórico de la ciudad suelen tener estas banderas de viena dice bueno es una casa de la burguesía barroca del año 1712 hoy adentro está la sede de la asociación de montañistas de Austria que es muy muy importante y es un lugar donde también muchos chicos pueden venir a practicar escaladas ahí se puede escalar adentro del edificio antiguo o sea en un patio adentro volviendo al tema de eterno bueno eterno que duró mucho tiempo entonces después de la guerra de los 30 años la controversia entre católicos y protestantes una de las últimas cosas que les quiero mostrar es un graffiti comenzamos con los grafitis nuevos en el canal del Danubio ahora van a ver una especie de graffiti del siglo XVII graffiti católico que ironizaba criticaba irónicamente a los protestantes que prendía Lutero que prendían los protestantes poder interpretar ellos la Biblia leer la Biblia en alemán de hecho cuando aquí se ganó la contrarreforma muchos protestantes seguían practicando a escondidas a través de los Alpes se traían de contrabando Biblias luteranas escritas en alemán pero entonces los católicos decían pero qué pretensión es como pretender que un toro se pusiera lentes y se pusiera a jugar al bekemon o al ajedrez y es lo que ven allí se puede ver un toro con lentes jugando en la esquina se ve la cabeza de un perro o un lobo jugando al bekemon famoso graffiti del siglo XVII retomando el tema entre protestantes y católicos y bueno tenemos varios locales muy simpáticos aquí hay uno que uno puede venir aquí a las 2 o 3 de la mañana y todavía comerse un buen goulash porque los mejores goulash son en los bares y es el legendario café Altvin o sea que significa viejo Viena o sea para la gente más vieja como yo ahí entonces por eso hoy vamos a terminar en el café Altvin que en los años 60 sobre todo un lugar que venían muchos locos intelectuales mucho alcohol muchas noches con mucho humo mucho se fumaba muchísimo aquí de hecho Viena ha sido una de las últimas capitales europeas que introdujo la ley severa del no tabaco todavía no hace un año fue el 1 de noviembre del 2019 hasta entonces había una ley que decía que si un local tenía hasta 50 metros cuadrados creo que eran 50 metros cuadrados chiquito podía decidir el local ser fumador o no fumador pero si era más grande tenía que ser o totalmente no fumador o tenía que dividirlo una parte fumador y otra parte no fumador ese local es bastante grande o sea que tuvieron que dividirlo pero como lo hicieron la parte no fumador es atrás de todo o sea que los fumadores los no fumadores siempre que entraban tenían que pasar por una humareda para ir a los no fumadores bueno desde noviembre del año pasado ya es todo no fumador pero para finalizar van a ver el ambiente muy bonito lleno también de estos carteles anunciando teatros exposiciones etcétera y aquí donde se puede tomar también una buena cerveza austríaca checa comerse un buen goulash o una buena milanesa aquí también en café altvin entonces bueno aquí tenemos una mesita en la esquinita donde vamos a tomar nuestra cervecita miren que bonito y una vez más quiero agradecerles haber estado con nosotros mi nombre otra vez pablo rudich guía oficial de viena de austria para ustedes para servirles y ahora sí tienen que ver la cara de quien ha hecho de quien ha hecho la filmación mi hermanito miguel gran camaraman si por favor no quiere aparecer no quiere aparecer es un poco tímido pero bueno aquí lo tienen miguel un saludo para todos y así que bueno nada más los esperamos aquí en viena espero que hayan disfrutado de esta visita de viena los esperamos en 2021 cuídense mucho cuídense mutuamente unos a otros y todos nos vamos a ver el año que viene aquí en viena o en otro lugar o en el río de la plata donde sea hasta la próxima muchas gracias gracias